Vas tarde. Otra vez. Un, seis, cinco, cuatro, tres. Te adelantas. Otra vez. Seis, cinco, cuatro, tres. Sí, pero no. No sé. Seis, cinco, cuatro, tres. Perdón, me he dado un tirón. Es que tengo carpeano. ¡Joder! ¡No! ¡No! Pero vamos a ver. ¿Tú qué crees que es la música? Cuchu, cluchu, chuchu y ruiditos de eso. ¿Dónde está Mozart? ¿Dónde está todo el jazz? All that jazz. ¿Dónde están? Oye, oye, venimos a un programa de comedia, tío. Yo qué sé. Esto es para echarnos una risa. Estamos de coña. No me lo he visto así. No me lo he visto así. Grison. ¿Qué? Lo primero de todo, o sea, no te llamas Grison, no eres tan guay. No, me llamo Marcos. ¿Qué pasa Goyo, tío? Buenos días, encantado, macho. ¿Cuándo empiezas a notar que tienes...? A partir de los 35. Te cambia el metabolismo. Vale, no me iba a referir a tu sexualidad, que también es conocida, sino al hecho de tener una orquesta sinfónica en la boca. Bueno, esto... Tuve un accidente de esquí porque no había esquiado nunca y me llevaron a esquiar. Y entonces me tiraron por una pista negra y me dijeron, la tercera, la tercera que hicimos ya, hostia, pues esto se le coge el tranquillo rápido, venga, pues para allá. Y me reventé el hombro. Entonces tocaba la guitarra y me tiré como seis meses así, como con el brazo, ¿sabes lo que te digo? Como un gallimimus. Sí, como que solo puedo tocar, solo puedo darle a fa. Claro, cuando ya a las cuatro de la mañana, cuando estás en una discoteca, sabes que te pillas aquí el brazo, pues... Como en 2004, por ahí, es cuando le empiezo a dar al beatbox. Vale, o sea, como tuviste mucho tiempo libre, en vez de observar a tus vecinos y ver cómo asesinaban a alguien, que eso pasa también, es la otra opción. Empecé silbando. Empecé a silbar y dije, hostia, esto de silbar mola. Y de ahí me vi un anuncio de Rasel, ¿sabes quién es Rasel? Rasel, ¿no? Rasel es un tío gordo negro. Fía un anuncio en la MTV de beatbox y dije, hostia, a mí esto me mola. Y empecé a hacer scratching, que se empezaba con el... Bueno, eso es mal lavarte los dientes, ¿no? Y claro, se empieza con el... Es el primero que hace todo el mundo haciendo esto, ¿no? Claro, se empieza con el kiwi, con el agua, ¿no? Con el... Agua, agua, kiwi, kiwi. O pillas una... ¿sabes? Pillas una consonante, o sea, por ejemplo, gollo, pues go, ¿no? O puedes decir go, pero va... Y luego, ya de ahí pasas al... Cuando das el vinilo para atrás, que es como más... En lo que hago yo, hay mucha improvisación, pero es una improvisación basada en un esquema que ya está mentalmente muy interiorizado. Entonces, hay una parte bien ensayada y con eso ya, cuando tienes las cosas bien ensayadas interiorizadas, puedes improvisar. Se tiene que hacer, sobre todo cuando actúas en directo, en teatros y todo esto, si no te acabas aburriendo tú. Se puede improvisar, ¿por qué no? Pero también tienes que saber hacerlo. Es una decisión muy premeditada ser tan espontánea. Yo no soy tan buen músico como cómico, por así decirlo. Yo puedo improvisar comedia, puedo sacar chistes, pero en la música me la tengo que preparar muy bien. Los mojeros de cocíos hemos intentado que la gente piense que estás improvisando, pero no hemos improvisado nunca. Gran parte de mi espectáculo no ha estado escrito nunca. Siempre lo he hecho generando sobre escenario. He ido sumando cosas, he ido quitando. Y casi el 95% es improvisado. ¿Cuántos sonidos tienes? No lo has registrado, ¿no? No. No los vas anotando. El delfín, por ejemplo. El delfín es este que te echo. Me sale el gallo también. O sea, de animales tengo un montón. Estoy pensando que tenemos que haberlo dejado para acabar el delfín. Bueno, te puedo hacer el delfín triturado para acabar. El que es como más. Atún en lata. Y la trompeta que... La trompeta, sí, hombre. Con sordina. La trompeta va con sordina. Con la sordina el más... Que es como el bebé llorando, ¿no? Que es más... A mi chica, tío, le hago... Las noches de verano le hago el mosquito y se lo paso así por la oreja. Y entonces, ¿sabes? Se pone a hacer... Yo me descojono, pero ella no. Termino durmiendo en el sofá, obviamente, pero bueno, me lo paso bien. Oye, ¿cuál es el proceso para hacer un sonido nuevo? Hay algunos que te salen más rápido y otros que no. O sea, es un poco introspección, ¿sabes? O sea, tú te vas viendo a ver qué es lo que te sale. Hay veces que salen cosas de coña y luego, ahora, con el tema de las nuevas tecnologías y YouTube y tal, hay un montón de tutoriales y de gente que hace cosas así. Yo cuando empecé no había YouTube ni nada. Entonces, bueno, sí había algo, ¿no? Pero poco. Entonces, aprendías porque ibas a los campeonatos, a los encuentros de beatboxers, que éramos diez. Y entonces allí, pues, compartías experiencias y sonidos. Y de ahí me fui un poco a las batallas internacionales que ahí ya había más gente. Por ejemplo, que alguien hace un ruido que a ti no te gusta, pues le dices apropiación de identidad. Si no sabes hacer el lip roll, ¿no? Que es esto de hacer así. Es como cuando Mario Bros. se mete en una tubería. Esto lo hacen todos los beatboxers. Todos. Ah, claro. ¿Tú te sale a ti eso? No. Tú le das, ¿no? A los ruiditos. Sí, pero yo es que soy de generaciones anteriores. ¿Qué te sale a ti? ¿Qué te sale a ti? Lo mío es hacer, por ejemplo, una avioneta. A ver. O sea, un triplano de la Primera Guerra Mundial. Cuando arranca, dice contacto. Ese es el ruido. Ah, ese es como la metralleta, ¿no? No, eso es un... Lo que pasa es que yo intentaba que fuera un... Pues me ha sonado más a metralleta, ¿eh? A una metralleta muy rápida. A mí me sale el helicóptero bien. Pero bueno, tú eres el que estás en una comunidad. ¿Ves cómo no puedo entrar? No puedes entrar, tío. Todavía no puedes entrar. Tú estás en la de los humoristas. ¿No te consideras humorista? No, yo estoy apagando fuego. Yo donde me pagan, allí voy. Al final, la comedia y el beatbox tienen un poco... Tienen ritmo, ¿no? Pero no, los efectos de sonido tienen esos nombres de pasos sobre la grava. Sí. Que parecen novelas. Cremallera de... Cremallera de Anorak, que es... Que no es la misma que la de Vaquero, que es más... ¿Sabes? Y luego está el... Cuando abres una botella, que es... Que también es como cuando el tenis, pero le tienes que meter el... ¿Sabes? Es que es precioso, porque es curioso, porque veo que se reciclan sonidos. Yo lo hago también con la pantomima, por ejemplo, yo-yo. Ajá. Este te sale guay, ¿eh? Pelota de tenis. Ah, mira. Es el mismo. Claro. Me hace... Sí, sí. Así, ¿no? Vale, vamos, vamos. Pero si es sobre hierba, es más... Dale sobre hierba. Claro, es más así. Muchas gracias. Joder, gracias a ti, me lo paso guay. No, no, gracias a ti. Vale, vale. Gracias a ti que... No te voy a ser desagresivo. No tendrás tus 200 pavillos, Polo. Pues sí, sí, sí los tengo. De hecho, no sé si sabes... En la cartera, ¿eh? Pero sabes que aquí se cobra por venir, ¿no? En Metálico, sí, 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 ya. Por eso he venido. Ah, que has cobrado, cabrón. Claro, hombre. ¿En serio? Hostia, que genituza. Yo lo dije, yo dije... Si suena el violín, yo bailo, ¿sabes? Si no... Si no hay monedas, el payaso no canta. No, no, está claro. ¿Y contar billetes? ¿Hace ruido? O sea, de... No. Eso es más de baraja, ¿no? Que son billetes buenos ya, de 200 para arriba. ¿Quieres que te haga un temita? Vale. ¿Quieres que te haga la de... Que está muy de moda ahora, la del Príncipe de Bel Air? Hombre, está muy de moda con Scratch, también. Claro, el osteador de cómicos, ¿no? Vale, vale, te lo hago así, va. El Príncipe de Bel Air y La Princesa también, seamos inclusivos. Sí, sí, completamente. Empezaba con un chichichir, ¿sabes qué hacía? Ya hacía el bajo, el bajo, el bajo. Ese gollo, me dejaos, ese gollo. One, two, three. Grishon, al norte de Madrid, vivía y crecía. Su familia, churros, cada día hacía. Se fue a Madrid, sin currarlo demasiado, a tocar la guitarra y se rompió el hombro. ¡Qué jodido se ha quedado! Yeah, yeah. Just range. Pamela, hui. Aquí. ¡Suscríbete!